Atarse, ¿no? ¡Sí! ¡Sí! ¡No, no, no! ¡Eso es 4GOR! Va a ser interesante porque vamos a explorar un nuevo mundo. Un nuevo portal. ¡No, pero ya para qué jugamos, si lo vas a contar todo, cabrón! Y no solamente eso. El día de hoy varios de nosotros exploraremos nuestra sexualidad. ¿Qué onda, pinches perras? He vuelto. Estaba hablando con el pinche banco. Y bueno, como pueden ver que el día de hoy también vamos a hablar y gameplay. No, pero cada quien tiene las suyas. ¡No mames! ¿Quién fue? ¡Ah, idiota! ¡Hola! Un par de guapos. ¿Cómo están? Bien, ¿y tú? Bien, sí que hay uno. Bien, ¿y tú, Banquito? Muy bien. Oye, Banquito, Banquito, óyeme muy bien, ¿eh? Tenemos 100 deditas para abrir este fucking portal a la verga. Vamos a abrirlo o qué es eso. Ábrelo, ábrelo. ¿Lo abrimos o qué? ¡Sí! ¿Qué? ¡Uh! ¡Sí! Oigan, es que creo que no nos alcanza porque no tenemos las de Roberto. No, no, no se va a alcanzar. ¿Quién nos va a alcanzar? Porque yo traje. Me falta nueve. Denme nueve. Ok, tengo nueve. Ok, regatemos, 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 regatemos. ¿Quieren ver mi talento regateando con Banquito? No, pero el servicio no quiere más. A ver, a ver. ¡No! Vamos a ser inteligentes, por favor. Falta nueve, ¿ok? Ajá. Banquito, desde que llegué, me dijo por fin llegaste tú, ya estaba harto. Eres mi favorita. Me dijo hasta que era la favorita de Dios, imagínate. ¡Alá! Si alguien va a tener que pedir que nos salen de esas nueve. Pero se lo das, pero se lo das, pero te lo tratas de seducir. ¡No! Sí, sí, seduce al niño. ¡No! Me voy a poner muy incómodo y me voy a... Me voy a agarrar a putazos con el banquito. ¡Ah, la caberga! ¡Verdad, la caberga! ¡No, Juan, Juan, no hace eso! ¡Haz eso, haz eso! ¡Haz eso y que Juan vaya a amenazarlo! Y que porque le dé miedo... ¡Oh, sí, sí, sí! Que Juan los cache y que por eso te lo tiene que dar, si no, que lo vas a quemar en Twitter. Vamos. ¿De casualidad? ¿Eres robot también? Sí. ¿Puedo hacerlo por ti? Oh. Oh. Mira, hay una situación. ¡Claro que te puedo ayudar siempre! ¡Siempre! A ver, me faltan nueve deditas para poder abrir ese portal de allá. ¿Me ayudas? ¿Por qué? ¿Nueve deditas? ¡Claro! ¡No es nada! Yo siempre puedo... ¿Por qué te estás ligando a mi esposa? Mira, banquito. Te voy a hacer... Te voy a hacer muy honesto. Óyeme muy bien, robot verga. ¿Ok? Óyeme muy bien. Si no quieres que te rompa tus putos software, quiero que en este momento nos abras esa mierda por el dinero que te dimos. ¿Ok? ¡B! ¡Córrale! 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 No, mami. ¡Pase, pase, pase! ¿Nos metimos? ¿Nos metimos? ¡Sobrimos, sobrimos, sobrimos! ¿Nos metimos? ¡Mentremos! ¡Nos metimos! ¡El truco! ¿What? ¡Acabaron! ¡Caltiagos! ¡Caltiagos! ¡Me voy a grabar sus deditos! ¡Nos puso un wallpaper! ¡Nos apendijos, güey! ¡Abierto, abierto, abierto, abierto! ¡Corran, corran, corran, corran! ¡Ahora sí, ahora sí! ¡Corran! ¡Ay, corra, su puta madre! ¡Hay que hacer los pendejos! ¡Atrás, aquí atrás! ¡El portal! ¡Oh! ¡What the fuck! ¡Ah, cicala, cicala! ¡Uh, deditas, deditas! ¡What the fuck es esto? ¿Qué? ¿Qué es eso? ¡A la mierda! ¿Qué? ¡Ah, te dieron deditas! ¡Nos dieron deditas a todos! ¡Huey, hay puños en cada lado! ¡Hay puños en cada lado! ¡Sí, hay! ¡Ah, mira, mira! ¡Nether, nether, nether! ¡Nether, nether, nether! ¡A la verga! A ver, yo antes de meterme al nether iría a mi casa a terminar algunas cositas básicas y luego ya vendría aquí, ¿no? A ver, entonces, ya tengo la isla más o menos decente, por así decirlo. Yo haría hornos y comenzaría a construir una casa. Creo que es lo primero antes de ponernos a explorar otras cosas, ¿no? ¿Usted no tiene carteles? ¿Usted no tiene carteles? No. Me pusieron uno que dice el cuevo estuvo aquí. Ah, cabrón. ¿Y qué? El cuevo. ¿Y el cuevo? No, el cuevo. Aquí dice cuevo, güey. ¿Quién es el cuevo? Esta. Ponte vivo, mi hijo. No, no estoy enorgida, cabrón. No tiene sentido de eso, pinche estúpido. No sé quién es el cuevo, güey, pero aquí dice... ¡Eh, espérame! A mí también me dejó un letrero el cuevo, pero tiene mala ortografía porque le puso tilde a estuvo y no a aquí. ¡Ah, es cierto! El cuevo estuvo aquí. ¡No mames! El cuevo estuvo aquí. ¡No mames! ¿Quién será el cuevo? ¡No mames! No hay nada que preocuparnos de ese pendejo, entonces. A mí también me gustan los elotes. Ah, están buenos. ¿Cómo que envaso, güey? Con el palo, güey. A mí también me gusta entero. Hola, Juan. ¿Dónde es aquí? Estoy en tu isla. A la dere... A la izquierda del de charlitos. Estoy atrás de ti. Hola, hola. ¿Pero Juan? Préstame tu pico. ¿Tienes pico? ¿Pico? ¿Qué hacer? Sí. Juan, estamos en mi casa poniendo un letrero. ¡No, no, no! ¡Ahí está el cuevo! ¡Ahí está el cuevo! ¡No! ¡Amigos! ¡Amigos! Quiero dejar algo claro. No soy el cuevo. Me estaba haciendo pasar por la olita para... 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 ¿sabes? ¡No, sí, sí! ¡Amigos, no soy el cuevo! En el de aquí, en el de aquí. ¡Ahí, mira, en ese cuevo! ¿Tienes el cuevo? ¡Que no soy el cuevo, imbéciles! ¿Tienes el cuevo? Capaz era el cuervo, pero escribió mal también, ¿eh? Ya sé que Juan no sabe qué, entonces dice el cuevo. ¡No, Juan es el cuevo! ¡Que no soy el puto cuevo! Ok, tengo muchas pechas. Creo que el cuevo es charlitos o Juan. No, a ver, a ver, a ver. Vamos. Necesitamos tener una reunión. Creo que deberíamos ir con Banquito y hablar de la problemática del cuevo. ¡Qué bien! ¡Si eres tú, güey! ¡Que no soy yo, pendejo! A mí sí me suena que sea él. Si fuera el cuevo, ¿podría ser esto? No, mames, no es el cuevo, güey. Banquito, te citamos acá porque creemos que tú puedes tener información importante para nosotros, pero tenemos sospechas de que hay un ser sospechoso, enmascarado, ágil, inteligente y muy, muy valiente bajo el sombrenombre del cuevo. La cosa aquí es y la gran pregunta del día de hoy. ¿El cuevo es amigo o enemigo? Siguiente, por favor. ¿Qué opinan de mis papas, amigos? ¿Les gustan? Sí, me gustaron. Están bien culeros. Tengo algo que decir acerca del cuevo. Solamente tengo dos cosas que decir. Primero, yo no soy el cuevo. Segundo, ¿qué? ¿Cuál es el cuevo? No. Yo pienso que el cuevo no puede ser alguien muy inteligente. Yo creo que es alguien que todavía no está tan bien de sus facultades mentales ya que es una persona que no sabe escribir. Entonces, definitivamente, yo me anulo como el cuevo porque yo sí sé escribir y pues yo sí soy inteligente. Ah, una cosa, una cosa. Espera, Barca, no te subas. El vergaso. ¿Qué? Ahora, la persona que nos trajo acá debe darnos respuestas acerca del cuevo. Banquito. Banquito, ¿conoces el cuevo? El mosco. El mosco. El mosco, el mosco. No soy yo el mosco, pero lo que puedo decir es que el cuevo es... La mierda, la mierda. ¿Qué? No soy yo. Banquito, banquito. Y aparte es un... ¡Ay, la mierda! Pero es un primo lejano que tengo y lo quiero mucho. Hace mucho que lo digo. O sea, tú lo conoces. Ah, ¿conoces al cuevo? Sí, es un poco retrasad... Pues... ¡Guau! ¡No! No, de... A su época, a su época. A su época, exactamente. De tiempo, de tiempo. No se dice atrasado a su época porque verían retrasado a su época. ¡Se parece mucho a Charlitos al cuevo! A la verga, Charlitos. Es el puto cuevo. Charlitos, ¿algo que decir? Propongo algo, propongo algo. Propongo algo. A partir de este momento, yo, como ciudadano de estas islas, pondré un muro que rodeará la isla de Charlitos de la nuestra para que nunca salga de ahí. Buenas noches, Charlitos. ¿Se durmió? Va, me parece. No, mames. Hemos llegado a una conclusión. Charlitos es el cuevo y será básicamente aislado del resto de nosotros. De verdad. En serio. Créanme, Juan es el cuevo. ¡No! Pero, ¿qué prueba tienes? No sé que es él, cabrón. ¡No! Pero, ¿qué prueba tienes? El prueba. Es él. O sea, no hay ninguna duda. Es él. Él es el cuevo. Estás bien pendiente, hijo. A ver, ¿la cosa aquí es? O sea, ahora estamos jugando a la cara de los amos. Pregunta. Amigos, ¿por qué nos preocupamos del cuevo si no ha hecho nada? Está bien. ¿Alguien me puede hacer una skin del cuevo? ¿Cuál? Hola, amigos. ¿Cómo estás? Amigos, es que de verdad no me están creyendo. No, lo dijo de troll porque él es muy troll. Él es muy troll. ¡Soy muy troll! A ver, escúchame. Te voy a ser honesto. Yo tengo el número del cuevo. A ver, llámale. Le voy a llamar, ¿va? No manches, se está hablando con él. ¡Hola! Es el cuevo. ¿Hola? ¿Cuevo? Colgo. ¿Por qué no eres tú? No mames. Colgo, colgo, colgo. Le dio vergüenza, le dio vergüenza el cuevo. La neta, yo estoy jugando muy tranquilo pero con un chingo de miedo de que algún día aparezca el cuevo. O sea, y sé que soy soy el más... Güey, así empezó proyectos cala, cabrón. Leta, el cuevo no ha hecho nada, cabrón. Aún. Creo que sé lo que quiere hacer el cuevo. Creo que el plan malévolo del cuevo es poner dinamita en todos los puentes para hacer que no estemos unidos y joder a la amistad. No mames. Hay que tener mucho cuidado con ese vato. Sé que la idea a lo mejor suena un poquito tonto pero hay que tener cuidado. Está chiquito. ¿Qué hicieron? ¿Qué hicieron? ¿Qué hicieron? No mames, Roberto. Tengo mucho que contarte. Roberto, tengo mucho, mucho que contarte. ¿Puede alguien más contármelo? No, no, no. Escúchame. Estamos en un muy, muy grande peligro. ¿Todos o solamente tú? Todos nosotros. Todos y cada uno de nosotros. Roberto, llegó el cuevo. Es momento de retomar mis tareas de cuevo. Como señor de la noche, amo de la oscuridad, señor de la maldad absoluta. Primero me voy a suicidar. ¿Ok? Listo. No mames, ¿dónde aparecí? ¿Por qué? Ah, porque me quitaron la pinche coma. Ok, necesito hacer letreros vergas que me van a ver. Me van a ver. A ver. Rápido, rápido. No interactúo, no interactúo. No interactúo con Mutis. No interactúo con Mutis. Rápido, rápido. Puta madre, necesito madera. Tengo un letrero, tengo un letrero. Me sirve. ¿No hay nadie? El fin se acerca. El cuevo. Toma, toma. Qué amenazante. Puta madre. ¿Tito? Sí. Oye, pero. El enemigo guapo de cuevo. El miedo que estoy ocasionando es una locura, ¿eh? La gente en verdad no creo que nadie se esperara lo malo que es el cuevo. What? Oigan, hay una persona con un traje oscuro y una espada en mi isla. No mames. Se ve inofensiva así que no le va a hacer nada. Ah, bueno. Eh, no, 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 me dio miedo. Hola, amigos, ¿cómo están? Hola, Juan, oye, ¿por qué no? ¿Por qué? Oye, acaba de venir el cuevo y ¿por qué no estabas hablando? a cabrón. Raaaaaah. 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 Mati. Gracias por acompañarnos en el episodio número 2. Ahí va, la otro, la otro. A otro, a otro. Espero que se lo hayan pasado. Awww. Adiós, buenas noches, amigos. ¡Adiós! Adiós. Vamos a jugar, vamos a jugar. Bye, amigos. Adiós, Juano Adiós, adiós, adiós Adiós, adiós, Roby